No entiendo qué hacía el asistente de Lina con Estefanía. Yo parecía una amiga de toda la vida. Qué raro todo. ¿Ya tenéis dónde llegar? Sí, me quedo en la casa de una prima. ¿Qué es eso? No sé. Pero si estaba ahí en la caja debe ser algo de valor. Ah, está seguro. No, está bien que estos tipos tengan bite, paguen todo en efectivo, pero esto es demasiado. Sí, no, no, no es normal. Mirá ahí. No, no, esto ya se fue. Si hacemos lo mismo que ellos, no pueden decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero es la primera mujer que conozco en el negocio. Pues no seré la última. Usted sabe perfectamente bien que yo no me hubiera prestado para hacer eso. Está jugando un juego muy peligroso, Elfanía, se lo advierto. Pues si yo nada más le mandé un regalito, ¿a qué no le gusta conservar los recuerdos de los buenos momentos? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Leerlo. Sin que le falte una coma, ni un punto. Yo no voy a leer absolutamente... Usted va a leerlo completito. He llegado a la conclusión de que lo que más le conviene al país y a los valores que represento es la continuidad de Epifanio Vargas como presidente de México. Son dos o tres días no más. Esto es para ustedes. Si la tienen que usar, la usan. ¿Quién es el que paga toda esta fiesta? ¿Quién es tu jefe? 54 horas les queda. Epifani, el programa... ¿Les tengo que confirmar el día de hoy, sí o no? Diles que sí. No más que ten mucho cuidado con lo que decís. ¿Crees que puedas tener todo listo para mañana? Voy a poder. Tú, mientras tanto, actúa como si nada. Todo en orden, según lo planeado. Usted no se preocupe. Nos estamos deteniendo. El compa dice que me tengo que bajar. Bueno, yo no voy sin mi escolta a ningún lado. Entonces se bajan todos aquí y se termina el viaje y el negocio. Respire profundo. Relaje su cuerpo. Y a la cuenta regresiva de 3, 2, 1, poco a poco vuelva a ese momento. Órale. Vuelas alto. Agarre la vía presidencial y vete. Aquí te cuidamos al lucho. ¿Qué está viendo ahora? A Epifania. ¿Y qué pasa con él? ¿De dónde sacas tanta cosa, eh? Todo el mundo lo sabe. Estoy hasta la madre de no poder ver a mi papá. Estoy hasta la madre de no poder salir de estas cuatro paredes. Estoy hasta la madre de ti, hijo de mi padre. Pues yo estoy hasta la madre de ti, de tus shows. Estamos discutiendo. Wicho se queda aquí conmigo. No sé ver contigo, mira, en qué estado andas. Y no me has pedido el consejo por te lo voy a dar. No me vas tanto. No está bien. Tan elegante que eras. Hasta vieja te has hecho. ¿Qué siente? Rabia. Mucha rabia. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Qué es lo que ve ahora? Genoveva, ¿qué está viendo en estos momentos? ¿Qué pasa? Genoveva. 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 Te lo veo. Pues, Samuel no sabe dónde están las pruebas. O por lo menos eso le dijo Arandero. No puede que esté mintiendo, aunque sí sabe dónde están. No, no creo. Samuel es muy ambicioso. Haría cualquier cosa por lana. Además, si supiera dónde están, ya nos hubieran negociado que le pagáramos más por la información. Esperemos que Rubén sí sepa. Lo que me preocupa es cómo le vamos a hacer para negociar bajo nuestros términos con tanto p*** que guarro. Ya veremos. De momento, tenemos que seguir negociando el entierro y seguir con el engaño hasta que podamos conseguir lo demás. ¿Qué tanto hablan que los tiene caminando tan lento? Justo nos estamos preguntando en dónde va a ser la dichosa reunión. En este pueblo, no. Todavía nos falta medio camino, así que mejor apure en el paso. Adelántate a confirmar si el transporte ya está listo. Sí, señor. Ánimo, amigos. Esto se va a poner bueno. ¿Puedes hablar con Landero de Faustino? No, sí que a medio tiempo. Vea. Esto es lo del alquiler de la camioneta, ¿sí o qué? ¿Está bien? Bueno. Espera, ¿eh? Esto para que se haga un diseño de sonrisa. ¿Todo bien o qué? Venga, listo. Muchas gracias. Voy para allá. Camine, cuñada. Guárdeme ese billetico ahí. Guárdalo usted. No, pero esto no. Esto es una boleta pareja de los pitufos. Miren, ¿o para qué? ¿Sí o no? ¡Mírala! ¿Has alquilado esta furgoneta? Pero claro, una belleza no. ¿Pero no había un coche más chiquitito o algo? No, pero es que parece la de los magníficos. ¿No lo está viendo? A para acá. Ya esto. No, es que esto es lo que necesitamos, ¿no? Vea, cuñada. ¿Y usted ya averiguó lo del bar? ¿Dónde queda y todo eso? Mira. Busqué y encontré muchos bares con el nombre Tres Topes. Pero estas fotos yo creo que coinciden con la fachada. Mira. Ana, es que se es. Mejor dicho, vea. Es posible que no. Oye, está haciendo muy buen trabajo, pues, ¿no? Está aprendiendo rápido, muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Vamos o qué? Sí, sí, sí. Vamos para allá, pero antes necesitamos conseguir un fierrito, una pistola. ¿Dónde? ¿Por qué dónde? Es muy sencillito. Usted ponga ahí en el celular barrios más calentones de Lima, el esto. ¿Calentones? Sí, sí. Calentones, pues. Aguizosos, peligrosos. ¿Sí me entiendes? ¿Seguro? Completamente seguro. Busque, busque ahí. Hágale, pues. ¡Oye, cuñes! Cuente, pues. ¿Cómo está todo por allá? Hasta ahora ningún problema. Lo único es que a Matos se le ha hecho extraño que tú no vayas a atenderlo. Pero de resto, nada más. En este momento, Mateo le está preparando algo de comer. No, no, no. Pille, pues. ¿Cómo es la vuelta? Ustedes tranquilos. Sigan en la película haciendo las cosas como les dije y no va a pasar absolutamente nada. Cualquier cosa me las canta. Aquí estoy. Ójale, pues. Así quedamos. Listo. Ahora sí, dalo. Esto está una belleza. Oye, ¿qué? Dítenme esos carritos de ahí o si quieres los compro, pues. No los compro. Al menos dime por qué te han mandado a ti a darme de comer. ¿Qué pasó con tu jefe? Se cansó de visitarlo. Mejor coma. Y él no es mi jefe. Bueno, familia no son, ¿no? Digo, tú y el que dice que no es tu jefe. ¿Cómo se llama? El que te obligó a enterrar a todos esos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué estás con ellos? Tú eres diferente. Se nota que eres buen chico. ¿No te gusta lo que estás haciendo? Cállese mejor coma. Lo hace por la chiquita, ¿no? Para protegerla. ¿Ah? Se ve que hay otra forma de salvarla, ¿no? Vamos, suéltame. Suéltame. Suéltame, nos vamos todos. Te la vía lejos, no seas somso. Si yo se lo dejo ir a todos mis amigas, vamos a ir. No, 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 no. ¿Tú crees que soy imbécil? Yo no voy a decir nada, obviamente. Usted ya sabe dónde vivo, no me conviene. Y a la policía no puedo ir. Mi negocio tampoco es como que yo pueda ir a la policía. Si no, mamá, por favor, solo suéltame. Por favor, nadie se va a enterar que fuiste tú. Solo quiero salvarme, por favor. ¿Sabe que usted tiene razón? No me gusta lo que estoy haciendo y no me siento bien haciéndolo. Pero también sé quiénes son mis amigos y quiénes no. También sé cuando alguien cree que soy un estúpido y me quiere ir a manipular. Que hay todas las de las que menos me gusta. Así que le voy a decir algo. Es mejor que tenga esa boquita cerrada porque si no le cambia la opinión que tiene sobre mí. ¿Entendió, pintorcito? Ay, señora, perdón. Es que ya estamos, ya estamos listos. Tranquila. Relájese y... Respire profundo y... En la próxima sesión me va contando qué es lo que sucedió. Sí. Sí. Disculpe, doctor. Lo siento, doctor. Yo me tengo que ir. No hay problema. Muchísimas gracias. Tome la medicación. Conozco la salida. Permiso. ¿Lista? Sí. Vamos. Gracias. En el momento en que salga la noticia de mi desaparición, Epifanio va a sospechar de todos. Tú ya sabes qué tienes que hacer y decir para que no sospeche de ti. Sí, señora. Por mí no se preocupe. Por favor, no me dejas eso. Señora, no se preocupe. Yo sé lo que tengo que hacer. Usted tiene demasiadas cosas en pensarlo. Bueno... Yo voy con ustedes. No, no, Danilo. Yo quiero que te quedes aquí. Yo no quiero que te arriesgues, ¿ok? No. No, señora. Permítame hoy más que nunca acompañarlas. Yo voy con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Que su esposo es un... Hijo de la... ¿De qué me voy a vengar de él con su fuga? Eso pasa, señora. Las acompaño. Bueno. Ahora me cuentas. Vamos. Por favor. Ahorita me cuentas. ¿Cuicho ya está listo? Sí. Perfecto. ¿Listo para pasear, mi amor? Sí. Sí. Déjalos solos. Vente con nosotros. Eso. Perfecto. Ven. Vente conmigo. A qué hora llegamos, mami. A quién se le ocurrió esto? Qué... Asco. ¿Y tú qué crees? Palandero. Él mismo fue a buscar a la rata. Bueno, ¿y él también fue la idea de clonar el teléfono o cómo? No, eso fue idea mía, pero... Tampoco es nada del otro mundo. No te escuchas muy animado. Es que... Estoy cansado de estar todo el día encerrado en este hotel. O sea, al menos vosotros tenéis trabajo. Es que... Tú no tienes cara de ser de las personas que les gusta estar metido en la acción. Lo que sea, en lugar de tanto encierro. Bueno, sí, tienes razón. Yo tampoco funciono para estar encerrada. Bueno, eh... Te tengo que dejar. Te hablo el rato, ¿va? ¿Cómo te fui con Matos? Normal. Bueno, imagínate que Fedor me contó que el... A ver una rata. Sí, no me interesa. A ver, Mateo. No hay razón para que te pongas serioso. No son celos, Sofía. Es esto, es todo lo que está pasando. ¿Es que no te das cuenta? A ver, cálmate. No, 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 cálmate. ¿Qué piensa ese tal Fedor? ¿Qué piensas vos? Cuando tenemos a un man allá secuestrado hablando de una rata. Eso no es un juego. Nadie está diciendo que sea un juego. Te digo, Mateo. No, es que no hay que decirlo porque para usted sí lo es. Y le voy a aclarar que, Ana, aquel encerrado es Matos, no feo. No, hombre. El experto en secuestros ahora. No, y es que quisiera no saber nada. Pero muy diferente es estar secuestrada a tener a alguien secuestrado. Yo lo sé. Lo sé perfectamente. No es que... Pero te me palmas y dejas que exageren las cosas. A ver, ¿y cómo crees que, Estefando? Todo el mundo se va y nos dejará a nosotros dos por un mal de secuestrado. Te callas. No. 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 No.